El Secretario General del Sindicato Único de Pintores y Rotulistas, Octaviano Carrillo Martínez, aseguró que este gremio en Tuxtepec está pasando por una situación crítica ante la falta de inversiones en la región, donde se tenga que ocupar la mano de obra de las personas dedicadas a las brochas y la pintura, por lo que dijo que la situación de más 86 familias se vulnera ante la falta de empleo. Bueno, ahorita en la situación estamos un poco críticas, estamos vulnerables en nuestra situación, porque no hay inversiones en la región, ahorita estamos despenazados en el arranque de obras del ayuntamiento, estamos superando también la terminación de un hotel en proceso de terminación para poder negociar la contratación, estamos accesibles a todos los costos, a todos los precios, la intención de nosotros es lograr que haya trabajo para la base trabajadora del sindicato Pintores. Mencionó también que en el acto cívico previo al desfile de los trabajadores sindicalizados, pedía hacer uso de la palabra para dar a conocer a las autoridades municipales que ante el arranque de obras públicas, los maestros pintores son desplazados por empresas foráneas que utilizan personal proveniente de otros lados, dejando de lado el talento y la creatividad de los trabajadores tuxtepecanos, por lo que aprovechando este momento, pedía al municipio ya no continuar con estas prácticas, que agravan más la situación económica de los agremiados locales. Precisamente hoy yo quería tener la participación ahí en el estrado de manifestar que a veces tenemos la cocina de que nos estemos desplazados por gente que viene a invertir en la región, pero trae su personal, entonces esa es la cocina que tenemos nosotros, que se respeten nuestros derechos laborales aquí en el municipio a todos los sindicatos de Pintores. Dijo que confían en las decisiones que tome el Edil Fernando Bautista Dávila para el contrato de personal en las distintas obras que arrancarán en los próximos días, por lo que prevé que haya buena respuesta de su parte para la contratación de personal que se encuentra afiliado a este sindicato. Por último, enfatizó que en este gremio existe mano de obra calificada que pueda hacer frente ante cualquier situación y detalló que solo están a la espera de que sean llamados en cualquier momento para llevar ingresos económicos a sus familias. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.